Estoy vaciando mi vida Y vaya que me hacía falta Para sacarla de mí Y aunque me sangre la herida A golpes de ella Tendrá que salir Mis sueños se han desvielado Atados a esta fría No me dejan dormir La fe me ha dado la espalda Pero con mis tratos Tendré que vivir Negotiaré con la pena Para que no me peje tanto Así poder resistir Me inventaré una ventana Con un solo motivo De mandarla al olvido Para que no me vea tan Para que no me vea tan No me vean tan Mis sueños se han desvielado Atados a esta fría Atados a esta fría No me dejan dormir La fe me ha dado la espalda Pero contra todos Tendré que vivir Tendré que vivir Tendré que vivir Negotiaré con la pena Para que no me vea tan Para que no me vea tan Para que no me vea tan Así poder resistir Me inventaré una ventana Me inventaré una ventana Me inventaré una ventana Con un solo motivo Con un solo motivo De mandarla al olvido Para que no me vea tan Para que no me vea tan Día cani E que becky So beautiful love Tare pinci